Llega Jukes, el canal que estabas esperando, una programación exclusiva de éxitos reconocidos mundialmente y nuevos programas con estrellas consagradas a nivel local e internacional. De lunes a viernes, casi ángeles, ellos tienen que enfrentarse a grandes desafíos y solo juntos podrán superarlos. Acompaña a estos cinco jóvenes que buscan cumplir su sueño, mientras atraviesan un camino lleno de amor, aventuras y amistad. Una comedia repleta de diversión, música y buenas canciones. En Jukes vas a encontrar todo lo que querés. De lunes a viernes, El Internado, la serie con más suspenso y terror que jamás hayas imaginado. Atrévete a descubrir los escalofriantes secretos que se esconden tras las paredes de la Laguna Negra. En Jukes la diversión no se detiene. Todas las noches llega todo o nada. El programa de entretenimiento conducido por Guido Casca, en el que los participantes deben superar sus propios límites para ganarse fabulosos premios. Pruebas arriesgadas, juegos divertidos y mucha adrenalina en este show único. Y tú, ¿ya elegiste a tu equipo favorito? La mejor programación en un solo lugar. En Jukes nos gusta lo mismo.